Ya vendrá el Señor de la Redención A decir a todos vamos a acción Ya vendrá el Señor de la Redención A decir a todos vamos a acción Besorotot, esperamos nos vendrá A poco, a poco se sentirá El día Juan Abim se aparecerá Para brillar a hijos, hijos de Sion Ya vendrá el Señor de la Redención Para decir a todos vamos a acción Gracias por ver el video Gracias por ver el video